Música Hola gente que tal como estais Espero que bien y bueno que hoy nos vemos en el canal de BerkirHD Y estamos en Crash Bandicoot Para PS1 en emulador Y su madre Porque el ¿Por qué no he avanzado? ¿Por qué soy tan burro tío? No sé si me puedo cargar No, no me lo puedo cargar Es encargable Pues ya he perdido una vida Por tu culpa Evil Por tu pensamiento estúpido Vale Perfecto Si Cinco millas de nuevo Me voy a sentir hombre ¿Qué? ¡Va a matar a la tortuga! Por un rececillo de nada Que es que no ha sido nada Es que no ha sido nada Me estoy cansando, eh Ya no es porque sea difícil Es porque Es imposible Directamente Vale Vale Perfecto Uy Venga Tú, tortuga Vete para allá A ver A ver Sí Pero esto yo creo que puedo mandarla A Japón Ahí está Luego me arrepentiré ¿Por qué las tiras? Evil No No Te ha dejado el día Este asqueroso Como odio Estos mapas Tío A ver Para atrás Ahí está Vale Tengo que Perfecto Y tú Si te vas a ir para allá Y tú Te vienes así A ver Tú No No Pero si Si voto encima De la tortuga Lo más razonable Es que Después No te caigas Si no te mueves Vale Y porque ellos pueden estar encima De las tablas Malas Y yo Tengo Y a mí se me caen No digas Porque Porque peso más Porque no Vale Vale Bien Tú Para allá Y tú Conmigo A ver Aquí Mismo Vale ¡Epa! Vale ¡Ay! ¡No se ha caído la tabla! Sí ¡No! 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 ¡He apretado! ¡Os lo prometo que he apretado! ¡Tío! ¡No! ¡No había un checkpoint! Bueno Da igual Si con cero vidas Tampoco es que sirva mucho El checkpoint Pero que había un checkpoint Ahí ¡Y yo lo quería! ¡Ah! ¡Venga! Vale Me dan vidas Eso estaba ¡Ey! ¿What the fuck? ¿Qué coño? Me han dejado Loquísimo Yo que sea Que yo viera una vida Pues lo viera más razonable Pero ¿Una manzanita de mierda? ¡Ey! ¡Ey! Que me caigo ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Vale Vale ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Tú! ¡Para allá! ¡Tú! ¡No! ¡Uf! ¡Dio yo que no llego! ¡Ay! ¡Que me caigo! Pero Si no me... Os prometo que Esto está trucado Para joderme a mí La resistencia ¿Eh? Estaba rascando Cabroncete Ni respetan Mis rascamientos Tú va No De estas tortugas Ya no me fío Son tan crueles conmigo Sí Vamos No Uy 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 Bien Checkpoint Existen Eh Si tú Te vas Sí No sé si llego Pero ya Hola Hola Que casi me salgo del mapa Tú ven para acá Uy 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 Es que has visto Son malas Son malas Con avaricia Vale La sombra Hay que verla Sí Tú Quita Por favor A ver A ver Sí Da igual Claro que sí Me voy a caer igual Sí La aventura está ahí En que Evil Se caiga Sí Creo que Si lo mantiene A ver Sí Si lo mantiene Sigue A ver Espérate Ahora Tú Me estoy quedando Flipadísimo En serio El mando me está troleando Todo el rato También es que sea malo Pero Pero no sé No la veo tan Pero se ha ido recto Pero que me estás comentando No, no, no El mando ya me está troleando Es el mando troll Si voy recto ¿Cómo es posible Que me gire Para un lado? Vale Menos mal Digo yo Es que al final Yo estoy Yo estoy loco Corre No Vale Hay que hacer eso Pero eso es muy complicado Yo creo que al final Este mapa Lo voy a dar Como bueno Voy a pasar al siguiente Corre Lo Lo voy a dar Como bueno Este mapa Es imposible Es infomable Este mapa Es increíblemente Imposible Seguramente lo intente después Voy a pasar al siguiente Que es Que puedo Que es este Vale Voy a pasar al siguiente Porque es que Este No puedo con él Es Es que no puedo con él A ver aquí Madre mía Ahora con truenos Pero yo que le he hecho A los truenos Yo que he hecho A este A este planeta Si te digo yo Que pensaba Que iba a llegar Hasta Hasta el infinito Y más allá Ay Vamos a ver Ah que bien Vamos a ver Vale Tengo que Tengo que hacerlo bien Evil Yo sé que tú puedes Yo sé que Todos confían en ti Ahora mismo Que eres perfectamente Perfecto Vale En el sentido De que puedes Cagarla muchas veces Vale Ahora cuando Ahora Vale La vida es importante Vale Si Si No 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 Este Es que Es que No me parece Nada justo Pero cuando Digo nada Pero Pero Niño Pues te ya Bien A ver Ahora Vale Ahora ya no habrá Esto Ven 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 Soy un burro Soy muy burro Pero Es parte de la escalera ya Ahí está No ¿Por qué? Evil ¿Por qué eres tan burro? El mando trole al principio Y ahora Mi cabeza me trolea ¿Nunca os ha pasado que vuestro cerebro dice que lo hagas y vuestro corazón dice que no? ¿O me está pasando lo mismo? Vale Esto ya va solo Se supone Si Si Tu ¿Cómo? ¿Cómo odio estas cosas? ¿Por qué de? ¿Por qué si? Bah Encima me matan No Ya Ni hago ni que aparezca el continu Continuar Los cojones Venga Avanza Vamos a ver Si Bien 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 No 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 Ahora Ahora Eh Una La vida La vida La vida Chau Para atrás No Todo Todo por si Todo Por una vida Pensaba que no iba a haber ninguna vida Vale Vamos Ponte Es una milésima de segundo Tío Vale Vale Yo aquí creo que me voy a esperar Porque Me veo que soy capaz de cagarla Eso está muy pronto Demasiado diría yo Evil Me está pasando igual que el otro No consigo avanzar Cago en la leche Venga Ponte bien Ahí está Vale Aquí ya no hay vida Así que Vale La mano La mano para dentro Chaval Vale Perfecto Venga Hay un checkpoint ¿Sabes? Si Bien Un pajarraco Oye Oye Eso no sé Cómo cogerlo Bueno Bien Ala Frankenstein ahí arriba No sé ni cómo se llama Es que cuando quieren Van rápido No 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 Alá Y desde aquí Me está empezando a oler la espalda Y esto no es nada que me agrade Ole 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 los Así te lo digo Venga Ya A ver, espérate un momento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Y tú fuera de aquí La mano es quieta, hombre, que te conozco Que eres la parienta del otro día La que tú querías Mandanga Opa, que me caigo Vale, ahora aquí pajarracos Uy, 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 uy Sí Voy a parar No sé por qué no he seguido Porque realmente, si sigo, sí que llego Mira, aquí una vida extra, menos mal, ya tengo dos oportunidades A ver si llego al checkpoint Vuelve, pajarito Vale Uy, 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 qué miedo Que no quiero nada contigo, estás pesadete, ¿eh? Vale, perfecto Vale, ahora Uy, pero ¿por qué? ¿Por qué te resbalas? Vale, está lloviendo, vale Lo entiendo que te resbales Pero todo el rato, tío Es que Ah, si puedo subir sin la... ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Encima ahora tengo que coger el primer esto Vale, vámonos Sí Aquí Cogemos esto Esto, vale Nos lo esperamos Aquí Eh, que licua Ahí está Pero si no... Es que me cago en la leche El juego maldito Este es el juego maldito Epa Venga Ahí está Ahí está Perfecto Pam, 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 pam Pam, pam, pam Esto es más... Injusto Sí Madre mía Estoy dando a todos a prisa y corriendo Las manos quietas, niño Son dos amarillos que están mucho tiempo en el ordenador Así que a cortar, eh, el internet Venga Sí Sí Madre mía, siempre al mí Apurando Vale Sí Checkpoint Donde no hay ningún checkpoint ¿Por qué? Porque la vida es maravillosa Salida Bien Bien Claro que sí Vamos Vale Está siempre Vale Perfecto Joder Me levanto la penita Vale Vale, aquí hay un sexto Vale, espérate, espérate, espérate Espérate Porque Estos de sabios Uy, uy, uy Uy, que esto sube Esto yo confío en él Sí ¿Y el checkpoint ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el checkpoint? Sí Estoy En racha No 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 No, no, no A ver, espérate En la siguiente Sí Odio Sí Odio Este tipo de niveles ¿Vale? Porque 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 Me 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 infla Todo esto A ver, aquí no hay nada Ya puede haber una vida ¡Oh! Nuestro primer checkpoint Sí Existen de verdad Era una leyenda urbana, eh A ver Aquí ¿Qué cojones? Efectos súper raros Efectos súper raros Bueno, a ver Estamos en el checkpoint Epa Casi voy Vale, efectos En plan Vale Ahora hay que tener cuidado Con este efecto Bueno, tengo otra oportunidad Bien Sí Venga Tía Ahí hay alguien Se está cabreando Ay, 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 ay Vete por ahí Hombre Vale Perfecto Sí A ver Pajarracos Tío, yo os quiero Os lo prometo ¡Ah! No No os quiero Esto supone Que era un trato Vosotros me llevabais Al fin del mundo Ahí está Pajarracos Malditos Sí Vale Esto hay que Ahí 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 Esto sube Aquí está el loco Aquí Con las pociones Esta A ver Ahora Sepa No, si Si tonto soy Si tonto soy un rato Tío Pues Sé que me he quedado Sin vida Sé que ya Llegamos Ya a 20 minutos Así que lo vamos a dejar Aquí, ¿vale? Y pensar Que esto solo es la mitad del camino Entonces me queda Un 50% más Estoy flipando Así que nada, gente Yo espero que os haya gustado No he podido pasar ninguna de las dos Esta lo digo yo Que no voy a pasármela No voy a pasármela Es Es completamente imposible Eh Que no, que no Que paso, que paso Así que esta Sí que la veo más probable Así que nada, gente Yo espero que os haya gustado Denle like, suscribiros Seguimos en Twitter A la hoja Un comentario Y ya Hasta la próxima Adiós